Hoy es el día de los hombres y te apuesto a que no lo sabías. Aquí te muestro cómo se sienten muchos de los hombres, por no decir que todos. Tan solo salte de esa burbuja y deja de pensar que todos los hombres somos malos o que todos somos iguales. Así que si tienes a un hombre en tu vida el cual significa mucho para ti, hazle saber que lo quieres. Y aún así, con esto que les muestro, no creo que les importemos. Claro que nos importas, por eso el día de hoy vamos a realizar un diseño especialmente hecho para ti. Los materiales que vamos a usar son cadena militar plateada, cordón víbora de 2 milímetros, broche magnético, hilo chino, pegante stone, tijeras, pinza cortafrío y una cinta métrica. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar dos pedazos de 18 centímetros del cordón víbora. Con un encendedor vamos a quemar las puntas para facilitarnos la tarea de ensamble. Ahora vamos a cortar una pieza de 18 centímetros de la cadena militar. Ya que tenemos estas tres piezas las vamos a unir por un extremo, aquí me voy a ayudar temporalmente con una pequeña cinta de enmascarar para que no se me muevan. Y voy a cortar un metro de hilo chino negro. Voy a tomar la mitad del metro, la mitad, y la voy a acomodar a la altura donde puse la cinta de enmascarar. Voy a hacer un nudo básico, un nudo sencillo, que me asegure las tres partes. Voy a hacer un segundo nudo. Y ahora lo que voy a hacer es trenzar estos tres materiales. Voy a poner los dos cordones por debajo, la cadena militar por encima, y voy a pasar los cordones por encima. Pasé los dos cordones en medio de estos dos balines, me voy por debajo, salgo por encima, nuevamente por encima de los dos balines. Pasé los dos balines, el hilo debe quedar tenso, no debe quedar flojo, nuevamente por debajo, cruzo los hilos por debajo, salgo por encima, dos balines, siempre dejamos dos balines de separación. Pasé los dos balines, siempre teniendo en cuenta que la parte de abajo del cordón no se me tuerza. Y así voy a seguir haciéndolo por todo el contorno. Gracias. 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 Bueno, aquí ya llevamos casi todo el proceso tejido, como pueden ver el cordón pasa por la parte de abajo, nido para arriba y aquí estoy en el punto final. Aquí voy a hacer un pequeño nudo para asegurar, un nudo sencillo como el que hicimos al comienzo. Simplemente, para asegurar el tejido. Ajustamos y hacemos un nudo por la parte de atrás. Y ahí nos queda ya el tejido completo y asegurado. Bueno, vamos a cortar esta parte, estas puntas y las voy a quemar. Vamos a retirar la cinta de enmascarar que habíamos puesto para asegurar. La idea es tomar la mitad del broche y poner esta esquina en esta parte de aquí. Primero tenemos que asegurarnos que el broche que tengamos nos alcance los cueros y la cadena y que nos cubran el amarre, que no se vaya a ver ese amarre aquí. Si está, si el amarre no alcanza a esconder por completo, entonces vamos a cortar un poquito aquí. Vamos a quitar una y con eso aseguramos que todo nos alcance aquí. Cuando ya tenemos segura esa capacidad, vamos a quemar. Vamos a usar ahora el pegante. Vamos a llenar con un poco de pegante, no mucho, porque ahora se va a rebotar un poquito. Con mucho cuidado introducimos todo el extremo asegurándonos que llegue hasta el fondo, con la idea que quede completamente seguro. Retiramos los excedentes de pegante. Vamos a dejarlo allí, que seque un momento y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. En el otro lado tenemos un excedente mayor de cordón, puede ocurrir que nos quede un excedente mayor de cordón. Hacemos lo mismo, cortamos, nos aseguramos que llegue hasta el fondo, retiramos los excedentes de adhesivo. Es bueno esperar un momento que el pegante haga su efecto, dejar quieta la pieza por un momento. Y ya lo que nos resta es darle labor más redonda y listo. Espero hayas disfrutado de este video, no olvides suscribirte dándole click a la campanita, sígueme en mis redes sociales como byemyaccesorios. Hasta la próxima.